Pues la verdad muy contento, sorprendido de la muerte de Dios, un regalo que solamente Dios nos lo ha permitido. Entregamos un cuadro que mi hijo había hecho del coloquio, también lo abracé, fue algo espontáneo, me nació y lo abracé ya despidiéndonos y la verdad que muy muy contento de ese regalo de Dios, porque solamente Dios lo ha permitido. ¿Les dijo algunas palabras? ¿Les comentó algo? No, no, simplemente mucho gusto, qué alegría que estén aquí, fue lo que abrazó a mis niños, o sea, el invierno con los niños, fue rápido. Antes de entrar, cuando estamos en espera, compartimos un poco con los demás milagros, con los demás beneficiarios de los milagros.